A la ciudad de Los Ángeles con nuestra querida Chiqui Baby. ¿Quién está en compañía de María del Carmen Félix de Enemigo Íntimo? Adelante chicas, buenos días. Hola familia de Un Nuevo Día, qué gusto saludarles. Efectivamente ella es María del Carmen Félix, la puma de la exitosa super serie Enemigo Íntimo. Nosotros quisimos ver qué tan involucrada estaba con la cultura salvadoreña para poder interpretar este polémico personaje. Visitamos este típico restaurante en Los Ángeles donde conocimos a la guapa y versátil actriz. Oye comadre, ¿cómo es que te preparaste para este personaje tan intenso? Ay, pues una preparación muy dura, muy árdua. La verdad es que empezamos con el tema del acento porque había que entrarle a toda la fonética, la forma en como hablan los hermanos salvadoreños, te espero, yo lo he logrado un poquito. Luego vino a entrar al lenguaje de los maras, ¿no? Todo esto de la clica, las mudras, los dedos, la corporalidad. Oye y hasta cantas, ¿no? Cantas y ella se venta su rap por ahí. Esta que no sé, que no sé, ¿cómo sería el acento? Pues sería un poco como aquí vamos llegando al restaurante con las cestas que nos van a cocinar, un garrito a papuzá vamos a comer porque tú lo sabes, aquí se alimenta bien. Con eso de ser pues sobrina, nieta de María Félix, ¿qué le aprendiste o qué te heredaron? ¿Tienes algo de vida? Digamos que nada más cuando me toca la tecla se me sube el apellido. A ver, a ver, la cejita, la cejita. Cuando se me sube el apellido, quítense porque ahí voy. Ya entrando en materia de cocina nos pusimos a hacer las famosas pupusas que son como las gorditas mexicanas con masa de nixtamal. Luego le ponemos el relleno. Ah, yo me la quiero hacer de quesito. ¿Esta de qué es? Aquí hay quesito. ¿Ese es el cizarrón con queso? Ay, para acabarla. A ver, ahí está. Así como polvorón. ¿Y luego? Y luego le empezamos a palmear. Oiga, pero usted no hace como con estilo. Sí, le pone saborcito. Y mientras estas estaban listas, pues no perdimos oportunidad para echarla bailada. Como cumbiesita. Como cumbiesita, pero así como con la pompita, ¿no? Mira, esta fue la que hiciste tú perfecta, eh, comadrita. ¿Miren qué bonita me quedó? Que me dice que es la primera vez que ha probado las pupusas. Ovechito, muchachos. Se les antoja. A ver, ¿qué tal me quedó? Rica, ¿no? Ahora sí es una salvadoreña completa. Ahora sí, hecho y derecho. No cabe duda que las pupusas salvadoreñas son deliciosas. Y más con ese curtidito, acidito. Y con el chile que a mí me encanta. ¡Guau! Me imagino que allá en casita se les antojó, ¿verdad? Ustedes no se lo pierdan. Todas las noches, Enemigo Íntimo, aquí por Telemundo. Ay, qué hambre. ¿Qué has tenido que probado una? Son exquisitas, exquisitas tienes que hacerlo. Mira, de verdad que excelente trabajo el que está, el de este personaje, La Puma, en Enemigo Íntimo. Y ha sobresalido muchísimo. Un proceso que es admirable. Muy, muy fuerte. De verdad que mi admiración para todos los actores que están haciendo excelente trabajo. Y no se pueden perder definitivamente esos próximos capítulos de Enemigo Íntimo. Y bueno, nosotros continuamos con Ana, Erika, asesino. Sí, Belki, pero entonces tú me estás diciendo que desde el punto de vista psicológico hay un potencial de crimen, un potencial de daño en esta persona que se agrupa en torno a...